¿Te has puesto su perfume? Sí, siempre lo hago Hoy te has puesto un poco menos Ya, es que se está acabando hoy, es bastante caro Bueno, pues yo te compraré más ¿Tengo? ¿Quieres sentarte en mis rodillas? Pero si no te gusta ¿Cómo perdona? ¿A lo que me gusta? ¿En serio? En serio, me encanta Senta, senta ¡Ay! 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 Un poquito más a la derecha No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! Es que no, es que no Es que no, es que no Ay, para el fondo Pero no, pero no tanto, coño Pero espera ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Qué incómoda! ¿Qué? ¿Incómoda? Eso no es cierto, dime la verdad Es tú La cosa esa dura que tienes ahí ¿Qué? ¿Esto? Pero Pues es nueva Y Y si te molesta yo me la quito ¿Eh? Se enrosca y se desenrosca con toda facilidad Tus piernas, que son rígidas Es polietileno, nena Antes te gustaba ¿Qué pretendes humillarme? No es eso, ¿no? ¿Te has puesto el guante otra vez? ¡Ah! Acabáramos Hombre Es que teníamos un trato, ¿eh? Pero a ti cada vez te cuesta más cumplir tu parte No, perdona De verdad eres un egoísta No, no, no me atosigues De verdad no Yo te pago si quieres Pero no me atosigues Oye, que no soy una puta Que no hago esto por dinero, joder De verdad es que podía ser tan fácil Y tú te empeñas en convertirlo en un problema Mira, este guión nuestro ya es bastante complicado No lo enmarañen más Es que tiene la solución en tus manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.